se consideraría una una infidelidad el que el que te quiten una novia o viceversa como que ok la célula tiene su novio pero si yo le enamoro ella se enamora de mí yo la quito o si o en otro caso a mí me gusta la muchacha me gusta la sierva la sierva me llama la atención pero yo respeto que ya tenga su novio ahora bien el novio el novio se puso bruto se portó mal y sólo que no debe no no tenía que hacer y ella vino para mí esos son otros 500 entiendes pero bueno vamos vamos a debatir esto vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre esto viendo lo del punto bíblico les recuerdo les recuerdo suscribirse a este canal de youtube estar atentos activar las notificaciones para que estén atentos a todo el contenido que estamos subiendo y este tema nace a raíz de la controversial canción que nuestro hermano natan el profeta pues lanzó en su álbum oveja entre lobos buenísimo el álbum lo puede conseguir en spotify en itunes en cualquiera de las tiendas digitales de buscarlo por aquí natan el profeta mi hermanito natan tiró esta canción se llama corazón loco fíctor y jay cali la eminencia la eminencia y el cali demasiado duro muy talentoso muy humilde me respeto mi hermanito la canción actualmente cuenta con 600 mil views fue lanzada hace un mes ya y pues yo estuve chequeando la caja de los comentarios y es bien interesante todo lo que estuvo pasando lo voy a dejar el link aquí de la canción por aquí cerca para que la puede escuchar también pueda ver el vídeo me llamó mucho la atención porque mucha gente lo interpretó como si fuera una como si estuviera tan incentivando a que de alguna forma la gente fuera infiel en las relaciones obviamente uno sabe uno que conoce el corazón de natan el profeta que un hombre de dios uno sabe que esa no era su intención pero sería bueno aprovechar esta oportunidad para saber qué qué realmente significa esta canción qué propósito realmente tiene esta canción y qué mejor conocer este propósito de la boca del mismo autor que es mi hermanito natan el profeta lo voy a llamar lo voy a llamar aquí por teléfono déjame voy a joder me lo cojo puse en altavoz ahora sí ahí está sonando mi hermanito natan el profeta el petróleo que es lo que todo bien gracias al señor mi hermanito oye estoy grabando un vídeo la cámara está al frente de mí ahora mismo está grabando ahora mismo sea el mundo te está viendo toda la gente de uno si tú estás aquí tú estás aquí no en vivo y yo que pensaba que tú me estabas llamando para pagarme lo que me dé negro dónde tú estás por dónde tú andas estoy ahora mismo en el crón en nueva york estoy en nueva york new york city que que tienen por allá vine aquí apoyar a jonathan piña en un evento ah sí sí el sensei el maestro nuestro amigo jonathan piña negro te estoy llamando estoy grabando este vídeo estoy estoy hablando sobre ese tema no específicamente sobre su canción pero si me inspira de tu canción ya que en tu álbum el álbum oveja entre lobos una de las canciones más populares que se que sea el que ha tenido la alumna la canción corazón loco que featuring j khalil entonces la canción corazón loco yo estuve viendo en algunos de los comentarios algunas personas que fue atacaban fuertemente el contenido de la canción porque según el audiovisual y toda la canción la canción es como si estuviera incitando a que a que un pana le quita la novia a otro plan a otro pana me entiende y de cierta forma o sea que la gente siempre busca lo negativo para aprovechar y y hacer controversia y pues hace ver como si como si fuera que un ministro esté incitando a algo así tú me entiendes la pregunta es hermanito cuál es la intención real de la canción ok yo voy a ser honesto contigo de hecho el que quiere poder ir a perfil de instagram seguirme en primer lugar y luego ver un vídeo en el cual hablo con relación a eso ok lo que pasa es que esa canción la acción unión personal de hecho yo no le iba a grabar yo le escribí porque como soy escritor escribo cosas de mi vida a veces no la grabó y escribí esa canción porque un testimonio de lo que me pasó a mí con mi esposa o sea que se puede sobrar eso eso es real real eso fue lo que pasó claro mi esposa tenía otro novio antes de mí y ella estaba muy enamorada de ella no parecía que nunca iba a terminar con él y yo estoy enamorado de ella desde que yo tenía como 15 años y cuando yo quise declararle mi amor a ella cuando yo quise declararle mi amor a ella fue cuando yo vi que ella estaba con él agarrado de la mano por eso yo entro diciendo cuando yo vi como él acarició tu mano me hizo sentir tanto frío en pleno verano entonces cada rima que yo voy diciendo en esa canción es algo personal que me pasó pero la canción en ningún momento incita a que tú deje a tu novio o que deje a tu novia exacto por eso al final yo al final de hecho yo digo en verdad yo no puedo exigirte no puedo exigirte porque tú no eres novia mía y tampoco puedo dividirte exacto no puedo que tú tengas con él y te con él pero el día que él trate de herirte tú tienes mi dirección sabes dónde dirigirte esa fue la parte que más me gustó malo mírame Nathan entonces en sí que tú opinas de eso brother que tú opinas de eso o sea tú entiendes que que no es nada malo que si a ti te gusta una muchacha y tiene su novio tú le caes encima o cuál tú entiendes tú que tuviste la experiencia cuál tú entiendes que debería ser el proceso de una persona que esté en un momento así que esté viviendo eso mismo que tú estabas viviendo claro antes de antes de tenemos que entender tratar de no ser hipócrita y entender la realidad que uno se enamora a veces de personas que no deberían sí sí real 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 me entiendes eso es una realidad que pasa cada rato a ti te gusta una muchacha y ella le gusta otro tipo eso es algo normal ahora bien si esa persona tiene una relación formal con otra persona lo correcto no sencillamente porque tú eres cristiano si el correo te debía hacer es no meterse en esa relación eso no debería meterse en esa relación ahora tú te enamorado de ella eso no te lo puede quitar nadie me entiendes ya tú te enamorado claro ahí no manda nadie tú le dices algo bonito porque tú te enamorado de esa persona pero tú no deberías incidir en esa relación ahora si tú crees que esa es la mujer tuya y tú puedes yo le recomiendo que haga como yo yo me sentí a esperar yo dije en algún momento en algún momento esa relación va a fallar y ahí voy a estar yo para coronar claro para resolver claro porque de hecho disculpa que me tome el tiempo pero de hecho yo en un momento como yo estaba enamorado de ella y vi que ella no quería ya terminar esa relación ¿sabes qué yo hice? yo le di banda a eso y empecé entonces hacia mi vida yo tenía otra novia y me iba a casar con otra mujer porque yo dije bueno ya ella tiene su relación ella no está en planes de terminar con ese muchacho yo no me puedo echar cal aquí voy a hacer mi vida con esa sensibilidad pero en un momento Dios puso toda la cosa en su lugar gloria a Dios gloria a Dios papá no mi hermano muchísimas gracias por tu tiempo gracias por por aceptar esta llamada y y de verdad gracias por esos consejos que son importantes para los solteros como yo y para para todos los hermanos que están por ahí ya tú sabes en batalla claro claro llegará un momento en que saldrán de los unicos ojos en el nombre de Jesús ay shatara shatara mi hermano muchísimas gracias papá bendiciones ya tú sabes nos chequeamos por aquí dale señores estuvimos ahí a Natán el profeta yo es interesante pero no sabía que era un testimonio real no sabía yo brevemente voy a tratar de darle como mi como mi mi opinión sobre eso yo creo yo creo sinceramente número uno como dijo Natán si tú estás viendo que hay que dos personas tienen una relación tú tienes que respetar eso o sea tú tienes aunque te guste la muchacha tú tienes que respetar que esas dos personas tienen una relación y tú no puedes introducirte como un veneno como un virus en esa relación a hacer daño a esa relación el consejo que dio Natán es el mejor siéntate esperar que en cualquier momento en cualquier FAO que dé el otro pana eso va a ser tuyo tranquilo en cualquier momento tú puedes aprovechar y coronar como dijo Natán ¿me entiendes? pero si yo creo que también hay una percepción equivocada muchas veces en los noviazgos porque cuando una persona es tu novio o es tu novia no significa que es tu propiedad o sea todavía no te pertenece legítimamente cuando cuando tú te haces el novio de esa persona en Éxodo capítulo 20 habla sobre los 10 mandamientos y conocemos el mandamiento que la gente solamente dice no codiciarás la mujer de tu prójimo pero no solamente dice eso dice no vas a codiciar ni su siervo ni su sierva no vas a codiciar su buey tú no vas a codiciar nada de las pertenencias de las propiedades de tu hermano porque en ese tiempo la cultura del pueblo en aquel tiempo la mujer era una propiedad que se adquiría como si fuera una casa como si fuera un buey suena feo decirlo no es que la Biblia está tratando de transmitir un mensaje ante la mujer sino que en el tiempo en el oriente todavía hay lugares donde es así donde las mujeres la compran por camellos entonces ¿de qué forma nosotros podemos aplicar saludablemente eso a nuestro contexto de hoy en día a lo que es de tu prójimo o sea lo que le pertenece a tu prójimo ya cuando una mujer está casada que firmó los papeles ya definitivamente ya definitivamente ya no te pertenece si firmó ya no te pertenece pero mientras no has firmado tú todavía tienes el chance y la esperanza de poder conquistar ese amor ese amor que te tienes por ese amor de tu vida esa mujer que tú amas ¿me entiendes? ya Natán dijo todo lo que sabía que decir siéntate esperar tu momento si es tu caso y órale al Señor para que ese sueño que tú tienes de estar con la mujer de tus sueños de tu vida la mujer que tú amas pueda prosperar yo te bendiga muchas gracias muchas gracias